Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o, que yo voy en camino Calma'o, que yo quiero perdido Si tú me llamas, no vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, no vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelve a contarle mis secretos a tu almada Mientras tanto hagamos vida llamada Me manda fotos por ti como estando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, no vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, no vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, no hay drama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Voy a toque de queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, siempre lo to' automático Votamos del manual, estamos viajando el canábis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tu me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tu me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos Mario, ahora sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir, nada Baby, hoy no vamos a dormir, nada Si tu me llamas, porque no me lleve la gana Baby, hoy no vamos a dormir No. Si tu me llamas, nos vamos pa' tu casa Si tu me llamas, te mi baik, no me llego la gana Coattie, baby, bingo, 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 bingo Gracias por ver el video.